Feliz cumpleaños a la universidad que me vio nacer como profesional, a la universidad a la que le tengo tanto cariño, a la universidad que ya lleva 60 años bajo la inmensa responsabilidad de formar profesionales como yo. Como egresado aprovecho esta oportunidad para agradecer infinitamente a la institución y a las personas que han trabajado y que siguen trabajando para mantener y para enriquecer la calidad de la educación superior que se nos brinda a nosotros los estudiantes. Sin más que decir, feliz cumpleaños a esta gran familia y vamos por más. Felicito a la Universidad Piloto de Colombia por sus 60 años como institución educativa en Colombia. Le envío un caluroso abrazo y saludo a sus directivas, a sus docentes, a sus fundadores, estudiantes y egresados. Espero que continúe construyendo los frutos que ha obtenido en los próximos años, enfocándose en el crecimiento económico del país a través de la graduación de nuevos estudiantes comprometidos profesionalmente. De nuevo, muchas felicidades por estos 60 años en la realidad colombiana. Saludos. Hola, mi nombre es Walter López Borbón. Soy egresado a la Facultad de Arquitectura de Nuestra Piloto de Colombia, Código 77-21-14 y graduado en el año 82. Tuve la oportunidad de recibirte de parte de la Universidad de la mejor formación que era posible. Y tuve docentes como el profesor Garfán en Costos o el profesor Ló Guerrero, fundadores de ellos en Composición, o Chepes y Fuentes que me graduó en décimo semestre. Pero también tuve otros docentes como Juan Carlos Pérez, que estaba en la Montergón, que es el Enrique Hernández, de los cuales alguno de ellos fui monitor. De ahí me gustó y mi amor por la ausencia. Luego hice una especialización en la Universidad de los Andes, en el entrenamiento urbano, una maestría en la Universidad Nacional de Colombia de Historia del Arte y de Arquitectura, siempre con el apoyo de la universidad y con todo el respaldo que hice la doctorada en la Universidad Tecnológica de La Habana sobre ciencias técnicas en temas de mejoramiento y hábitat. He hecho seis publicaciones de libros con la universidad y un sin número de participaciones en eventos y en publicaciones. La universidad ha sido para mí una oportunidad grandísima. Durante 25 años tuve una fundación trabajando con comunidades y he tenido la posibilidad de trabajar en previsión social y en investigación. Siempre agradeceré esos 41 años que llevo con ellos y todas las posibilidades y experiencias que he vivido con ellos. Gracias, universidad. Buenos días, comunidad piloto. Quería desearle un gran saludo a la universidad por sus 60 años aquí desde Europa. Les deseo lo mejor a los fundadores y al programa de CREMEGA-D, que es Ingeniería Mecatrónica. Les deseo lo mejor y un gran, gran, gran abrazo. ¡Hasta luego! Feliz cumpleaños en la Universidad Piloto de Colombia. Aún recuerdo cuando estaba en la universidad y celebramos el cumpleaños número 50. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero sin lugar a dudas, todo lo que aprendí en la Universidad Piloto de Colombia me ha ayudado a estar donde estoy hoy en día. Realmente, todas las personas que hacen parte de la universidad aportan un valor inigualable. Así que, felicidades y a por otros 60 años. Besos desde Madrid.